Como madre disfruto cada momento de mi hijo, ver cómo juntos podemos disfrutar momentos únicos, pero a la vez disfruto cómo va creciendo, cómo se independiza y cómo va formando su propio carácter a través de los valores y las creencias inculcadas. Pero definitivamente lo que más disfruto es verlo sonreír. Les puedo compartir en esta balanza que definitivamente somos madres multitasking y necesitamos llevar esa balanza correcta entre nuestros diferentes roles que desempeñamos como madre, como esposas, como profesionales que somos. Debemos disfrutar todo lo que hacemos y no perdernos ningún momento único en la vida de nuestros seres queridos. ¡Gracias!